Hola, hola, hola amigos de YouTube. Sí, cambio el saludo porque no sé por qué, bueno, se me dio la gana. Hoy no les vengo a hacer un monólogo como todos esperaban. Hoy vengo a hacer otra pseudo improvisación de un video bastante extraño. Hoy les vengo a hablar de la noticia que nos tiene a todos los expectantes. Excepto a los que no les gustan los apocalipsis. A mí sí me gustan. Y por eso les vengo a hablar de eso. Se va a acabar el mundo y vamos a morir todos. Nos vamos a morir todos. El 2012 sí van a haber zombies, ¿cacháis lo que es eso? Las cosas que están pasando últimamente en Estados Unidos, claro, porque ahí empezó todo el apocalipsis y después se va a arrastrar para todos los países. Estamos todos expectantes por estas noticias de los canibalismos. Y quería hablar de lo que a mí me parece el canibalismo y me parece una hueá terrible y bacán. Terrible y bacán, obvio. ¿A quién no le gustaría que hubiera un apocalipsis zombie en pleno 2012? Donde todos pensaban que el mundo se iba a acabar por un desastre natural. Y en verdad las cosas no son así. Se van a acabar de otra manera. Se van a acabar por el pseudo apocalipsis zombie que está empezando ahora. Lo único que quiero y que espero y que estoy pero ansiosa es de que llegue un maldito apocalipsis zombie. Poder salir a matar libremente por las calles a gente que ya no es gente. ¿Qué onda? Yo creo que este apocalipsis zombie sería lo mejor del mundo. Claro que habría mucha gente que moriría. Pero es porque no se han dedicado a ver películas de zombies como Resident Evil, como Muertos de la Risa, como El Exterminio, como Mutants. Que es una película francesa, creo. Y es bastante, bastante, bastante buena. Se la recomiendo, veanla. Se llama The Mutants. Se llama The Mutants. Así que tienen que verla porque es muy, muy, muy buena. O sea, la película en sí no está muy bien hecha. Si lo miramos por el lado de la... Sí, de la... No, no sé esa ficción. De los... Efectos especiales. La película no es muy buena. Pero... Tiene una buena trama. Sí, tiene una buena trama. Y bueno, es como todas las películas de zombies, en verdad. Para todos los que vieron The Walking Dead, también. Es bastante... Están todos como queriendo que haya una apocalipsis zombie. Y yo quiero eso. Como ya muchos saben, hubo... Han habido cinco casos de canibalismo en Estados Unidos. El último fue divulgado, más que nada, por la prensa. Fue en Miami, en un puente de Miami. Y un hombre de... Un hombre joven, no sé, tiene un 30 y algo. Atacó a un vagabundo de 65 años. Y le arrancó el rostro con sus dientes. Sí, suena bastante cruel, al decirlo así. Pero si dices, le comió la cara, es totalmente diferente. O sea, es... Son bilísticos. Llega a serlo. El tipo está vivo. A pesar de que no tiene el ojo izquierdo. Porque lo perdió. Tiene todo esto... Sin piel. No tiene nariz. Porque parece que también le sacó el tabique. No tiene párpados. Por lo tanto, sus ojos están totalmente descubiertos. Y no sé bien si esa foto será de verdad o será Photoshop. Lo que me parecería extraño que fuera Photoshop. O no extraño. Me parecería como friki que fuera Photoshop. Por el hecho de que sería... O sea, se tornaría todo falso. Así que no sería bacán. La raja sería que sí fueran reales las fotos. Y que este tipo de ataques zombilísticos y apocalípticos fueran reales. Y bueno, y el atacante era el victimario. Bueno, al zombi. Porque no hay otra explicación. Es un zombi, totalmente. Mientras estaba atacando a este vagabundo. Llegaron los policías. Y vieron a este caníbal. Zombi. Arrancándole la cara a este indigente. O vagabundo. O lo que quieran llamarle. Al dispararle, esta persona, el zombi, hizo un sonido bastante extraño. Como si estuviera gruñendo. Y no moría. A pesar de que le disparaban. Tuvieron que proceder a dispararle bastantes veces. Y por lo tanto matarlo. Para que dejara de hacer ese tipo de cosas. Todo esto es provocado por una droga. Una nueva droga que la gente consume. Que provoca el canibalismo en la gente. Lo que muchos creen. Es que en verdad es un virus. Lo que dijeron los médicos. Al hacerle la autopsia al zombi. Fue que era un virus. Y bueno, que tenía un virus muy extraño. Que lo iban a investigar. Lo iban a hacer pruebas. Y no sé qué cuestiones más. Lo que yo pienso es que. Bueno, bastante extraño puede ser. Que sea un virus como de canibalismo. No creo mucho que sea. Pero algo tiene que ver con zombies. Aunque los zombies sean una creación de las películas de ciencia ficción. O terror. Para todo esto, el atacante. El victimario. Estaba totalmente desnudo. Es extraño. O sea. Porque ya. Tenéis todos los antecedentes. Ya que puede haber tomado una droga quizás. Pero no se explica su desnudez. O sea. No creo que sea un zombi exhibicionista. Y bueno, espero que todo esto sea real. Y que empiece un apocalipsis zombi. Que quizás la tierra no se acabe acá. Que sea un nuevo comienzo para esta tierra que está llena de maldad y estupideces. Y que el apocalipsis zombi sea algo como eso. Un nuevo comienzo para los sobrevivientes de este apocalipsis. Espero que les haya gustado esta edición de Bola 8. Que no es un monólogo. No es un monólogo porque descubrí. Descubrí. Así de simple. Que los monólogos no son para mí. Así que no voy a hacer monólogos. Y voy a hacer cosas como esto. Improvisaciones. Porque los monólogos no son para mí. Los que están interesados en el apocalipsis zombi. Creo que me van a entender. Y van a entender mi punto de vista. Y espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte y ponerle me gusta a este video. Porque si no le pones me gusta. Serás la primera persona atacada por un zombi. Y por lo tanto la primera contagiada. O contagiado. Así que nos vemos en la próxima edición de Improvisando con Bola 8. Nos vemos. Chao.